Quise mantener mi sombra y me sigo en mi alaño Quise dejar de fumarte y me sigo quemado Dice todo lo que pude y sigo guardiando Dice todo lo que pude a mi manera A mi manera Quise tener un trabajo y no pude aguantarlo Quise ponerme en un hombre y me cuidé y manentarlo Dice todo lo que pude y sigo guardiando Dice todo lo que pude a mi manera Dice todo lo que pude y sigo guardiando Dice todo lo que pude a mi manera Dice todo lo que pude a mi manera Dice todo lo que pude a mi manera Dice todo lo que pude a mi manera